¡Eso! ¡Primicia! ¡Y ya! ¡Con las armas servidas con el mundo! ¡Sequeno, sequeno, sequeno! ¡Maracho, Reiva Producciones! ¡Clary Producciones! ¡Gracias! ¡Pásame uno! ¡Chicas, un grito! ¡Sí! ¡Adelante, su majestad! ¡Eso! ¡Claricia Narciso! ¡Qué mucho cariño para la gente de Navarra, para Isidro León, para Jerry León, para Isidro León, para Isidro León, para Isidro León, Ser y Trinidad, con cariño! ¡Arriba! ¡Arriba los cheleros como yo levanto los bracitos arriba! ¡Adiós! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, mamacita! ¡Adiós! ¡Adiós! Si te gustó, dime, dime, dime si te encantó Dime, dime, dime si te gustó Ahora De noche vengo a verte porque de día no puedo Amor de mis amores De noche vengo a verte porque de día no puedo Amor de mis amores Porque tu padre es celoso, porque tu madre es celosa Dicen que jura matarme Porque tu padre es celoso, porque tu madre es celosa Dicen que jura matarme ¡Segra bandida! Mañana cuando me vayan a este pueblo, otro pueblo ¿Qué será de tu vida? ¿Qué será? Mañana cuando me vayan a este pueblo, otro pueblo ¿Qué será de tu vida? Tal vez tu padre es celoso, tal vez tu madre es celosa Como otra tía hará casarte Tal vez tu padre es celoso, tal vez tu madre es celosa Como otra tía hará casarte ¡Eso! ¡Cuanto más prohibido! ¡Dilo que a esa! Sea mi amor por ti Más será mi atracción, cariño mío ¡Ciarán! ¡Y la vuelta, 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 mamacita! ¡Y la vuelta, 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 mamacita! ¡Y la vuelta, 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 mamacita! ¡Eso! Dime, 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 dime si te gustó Dime, dime, dime si te encantó Dime, dime, dime si te gustó Y dice De noche vengo a verte Porque de día no puedo Amor de mis amores Si eres celosa De noche vengo a verte Porque de día no puedo Amor de mis amores Porque tu padre es celoso Porque tu madre es celosa Dicen que jura matarme Porque tu padre es celoso Porque tu madre es celosa Dicen que jura matarme Mañana cuando me vaya De este pueblo, otro pueblo ¿Qué será de tu vida? ¿Qué será? Mañana cuando me vaya De este pueblo, otro pueblo ¿Qué será de tu vida? Tal vez tu padre es celoso Tal vez tu madre es celosa ¿Cómo tratear a casar? Tal vez tu padre es celoso Tal vez tu madre es celosa ¿Cómo tratear a casar? ¡Aca, chino! ¡Dice! Guaremi e guacosha Guaremi e guacosha Celosa, mami, queja ¡Tago en casa, tío! ¡Tago en casa, tío! ¡Tago en tu chiquita! Mañana me voy a ir Pasado me voy a ir Pásate con quien tú quieras La vida Es así Esto ¿Y dónde está la gente? ¡Va a salir arriba las manos! ¡Eso! ¡Los chicos cerveceros! ¡Salud, Clarisa! ¡Salud! ¡Salud, buenos éxitos! ¡Así! Y seguimos recorriendo Por todo el Perú En la costa En la sierra En la sierra ¡Salud, Saracizo! Y ahora En este lugar ¡Sasına prescribe Pásate con nosotros cuando lo amamos! ¡Hanclips! ¡Gracias! Es así - ¡Hanclips! Báinalo, báinalo y quésalo así Oye Y ahora ¡Sí, sí! ¡Eso sí! ¿Así nomás? ¡Así nomás! ¡Pregue más! ¡An Casino tenía que hacer! ¡La revelación del Perú! ¡La historia musical! ¡Pero San Casino qué bonito! ¡Sí, sí! Yo pregunto ¿Se cansaron las mujeres? ¡Ahhh! ¡Vamos a bailar rico bailas! Y ahora ¡Así! ¡Así! ¡Joel! ¡Por favor! ¡Práseme la botella! ¡Quiero tomar! ¡Vamos a brindar! ¡Oye! ¡Dime! ¡No me hagas problemas! ¡Por favor! ¡Ahí se entiende! ¡No me hagas problemas! ¡Por favor! ¡Esta es mi casa! ¡Que ahora te quiero! ¡Escúchame! 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 ¡Cállate! ¡Ya no se puede vivir así! ¡Ya no hay cariño ni comprensión! ¡Sólo peleas, discusiones! ¡Llegas borracho a la casa! ¡Ya no se puede vivir así! ¡Ya Isa! ¡Ella es mi amiga! ¡Que tienes! ¡Compórtate! ¡Eres mi amigo! ¡Que eres cara de maricoma de maricona! ¡Oye, no has confundido con él! ¡Ahí ya! ¡Parece tomás! ¡Azuc pause mi amor ven! Ven mi amor ¡Cállate ya no hagas problemas! Con ti ni nada saldilla con otro Tal vez tu me estás engañando Por eso tenías en mi amor ¡Ya no le gasto su problemas! Con ti ni nada saldilla con otro Tal vez tu me estás engañando Por eso dudas de mi amor Ya no hay cariño ni comprensión Solo peleas, discusiones Llegas borracho a la casa Ya no se puede vivir así Ya no hay cariño ni comprensión Solo peleas, discusiones Llegas borracho a la casa Ya no se puede vivir así ¡Winson! ¡Para eso, Winson! ¡Eso! Mis amigos de Huánuco Para Walter Solano Para Ketty Muñoz Para Aisy ¡Eso! Mis amigos de Cajamarca ¡Uy! Chapasita Para Lucy Alba ¡Eso! ¡Y la gente hermosa y huancayo! ¡Todos a los huancayinos arriba! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Dos malomitas del monte volaba muy triste Dos malomitas del monte volaba muy triste Sus ojitos miraban buscando su dueño Buscando a su dueño su odio perdido Dicen que buscas amor que tenga dinero Dicen que buscas amor que tenga dinero Ese dinero no vale, mejor es un pobre Un pobre como yo, pero con mucho amor ¡Eso! Interesada había sido Clarisa ¿Por qué eres interesado, Giovanni? ¿Y lo que vas a Clarisa? Te gusta el dinero, ¿no? ¡Eso es mentira! ¿Por qué? ¡Eso es mentira, Clarisa! ¡Eso son tus engaños! ¡Eso! Escucha Y ahora Escucha ¡Que goza! Dos malomitas del monte volaba muy triste ¡Sí! Dos malomitas del monte volaba muy triste ¡Sí! Esos ojitos miraban buscando su dueño Buscando a su dueño, su dueño perdido Dicen que buscas amor a que tenga dinero Dicen que buscas amor, tengo dinero Ese dinero no vale, mejor es un pobre Un pobre como yo, un bravo con mucho amor Y de tener mal arriba a todos, todos, todos Y ahora, ahí Eso sí, Cholupa, cariño Eso sí, Cholupa, conciencia Vete, sol, estamos de encima Y si solo es más bajar, así Eso sí, Cholupa, cariño Eso sí, Cholupa, conciencia Vete, sol, estamos de encima Y si solo es más bajar, así Gracias mis amigos Nos vamos con el compromiso de retornar Se vienen grandes artistas Para que puedan seguir disfrutando Y pasar una noche maravillosa Celebrando y votando el año 2023 Muchos éxitos a cada uno de ustedes Zabasteo, Zabasteo, Zabasteo Yota, yota, yota Giovanni, gracias a mis amigos De promotora y productora de Comarcia Gracias a toda mi gente linda Mis paisanos de Ampa y mis amigos de Huánuco Nos vamos, gracias, permiso Gracias, nos vamos, señores Gracias Llegamos a las partes finales Seguro de Riquito, Clarisa Narciso Y la revelación del Perú Historia musical Feliz año nuevo, señores Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos, chicas Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Y ahora moviendo la cintura Todos, todos Pompiendo la cintura Pompiendo la cintura Pompiendo la cadera Zabecito, Zabecito, Zabecito Yo hay de producciones Yo hay producciones Te hice gracias Los muchachos de la revelación del Perú Nos vamos Y feliz año 2024 Amor nuevo, todo nuevo, todo nuevo Que bonito, señores Crisola, así se lo vemos Cleber Soto Y Luzmery Javier ¿Dónde está la manchita más alegre? Y la mancha está más alegre Y ahora volvecita Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué goza! ¡La cerveza! Tomadores de arriba De arriba de la cereza Tomadores ¿Dónde están los tomadores? De arriba de la cereza Gracias, nos vamos, nos vamos Sí, así Sí Para que te ruidas, chiquita Que bonito, señores Con todo el debido respeto que se merecen ustedes Sí Sí Chicas ¿Dónde está la manchita más alegre? Buenas noches Y las palmas Arrilla Y Louros Sur Arrilla Hola Buenas noches ¿Dónde están mis amigos de San Pablo? Mariancho Buenas noches, gracias Eso Buenas noches, Issa Chamele Chamele Un vasito Se salto Clariza Si uno vasito Se salto De estrella Un vasito Se salto Clariza Si uno vasito Sensual Clariza Ahora Corazón Corazón ¿Por qué te enamoraste? Corazón Corazón ¿Por qué te ilusionaste? Dime el corazón De un amor De un amor De un amor ¿Y dónde está la manchita mazalera de esta noche? ¿Dónde está la manchita chalera como yo? ¿Dónde están los angachinos de esta noche? Arriba mi paisano de Angas Los angachinos, ¿dónde está la manchita chalera como yo? ¿Y cómo dice? ¿Y la palma es arriba? ¡Ey! ¡Ey! ¿Y la palma es arriba? ¡Sí, sí! ¿Y la palma es arriba? ¡Ey! ¡Ey! ¿Y todo el mundo saldando? ¡Ey! ¡Saldan, saldan, saldan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saldan, saldan! ¡Sí, sí! ¡Saldan, saldan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saldan, saldan! ¡Eso sí! ¡Lo ganamos! Corazón, corazón Ya no sobre este ¡Y ya no! Corazón, corazón Corazón, calma ya tus penas ¡Dos, dos, dos! Estás equivocado Ven por otro camino Busca un amor sincero Olvídalo para siempre ¡Hola! Estás equivocado Ven por otro camino Busca un amor sincero Olvídalo para siempre Olvídalo, corazón ¡Sí, sí! Corazocito ya no llores Corazocito ya no sufras Algún día encontrarás Olvídalo, amorcito que soñaste ¡Hola, amorcito que soñaste! ¡Hola, chiquita! Corazocito ya no llores Corazocito ya no sufras Corazocito ya no sufras ¿Algún día encontrarás El amorcito que soñaste? ¡Ahí! ¡Eso! ¡Dónde está la chica! ¡Soltarás arriba! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Dónde está la chica! ¡Arriba la mano! ¡Y los queridos brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Sí! ¡Así, así, así, así! ¿Y cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Y los queridos de Huancarino! ¡Dónde están los huancarinos! ¡Arriba la mano! ¡Y ahora! ¡Eso! Así, 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 así se parten Se parten, se parten, se parten, se parten, se parten Sí, sí Eso Saludos para la linda gente de Canta Mis amigos de Canta La gente linda de Cocayalca Mis amigos de Zapán Mis amigos de Chocas Gracias Toda la gente alegre, qué bonitos señores Y yo pregunto, ¿dónde están las cervezas arriba? Eso Cerveceros, arriba Cerveceros, arriba Cerveceros, arriba Craniza Narciso Sigue brillando, cobazando, vital y sencillez Eso ¿Dónde están mis amigos de Huánuco? O no caigan, arriba, pues oye Arriba, arriba y arriba y arriba, sí o no ¿Se casaron, sí o no? Yo pregunto, ¿se casaron, sí o no? ¿Qué se van a casar si no hacen nada? Eso ¿Se casaron los varones? ¿Dónde están los varones esta noche? Están tomando, sí o no Baila con la risa Arriba y arriba Y arriba en la palma hacia arriba Eso La mancha más alegre con las manos arriba ¿Dónde están las mujeres? ¡Chicas, chicas, un grito! Oye Y yo pregunto Si las mujeres mandan, chicas, un grito Y ahora, esto es Amor Eterno Para todos los corazoncitos enamorados Kelvin Huamá, la revelación del Perú Los chibolitos Yo quiero saber ¿Dónde está la gente linda que está tomando? Por un día más, por un año más Por cerrar este año Sé que, la verdad, no a todos nos ha ido bien Siempre han pasado muchas cosas Pero la vida es así Eso se aprende De las experiencias Nunca se rindan Se han tomado un camino que seguir, hay que seguirlo Sí La vida no es fácil Eso ¡Chicas, chicas, chicas, un grito! ¡Eso! ¡Oye! Llevando su panto Porque su nombre la es celestea de la quinto Y sigue brillando Y ahora ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Muerme tu cuerpo como tú quieras! ¡Muerme tu cuerpo suavecido! ¡Muerme tu cuerpo como tú quieras! ¡Cómete, cómete! ¡Y arriba, abajo, partita, muérdela! ¡Ságúle, ságúle! ¡Ságúlelo! ¡Y arriba, abajo, partita, muérdela! ¡Ságúle, ságúle, ságúle! ¡Y ahora todos! Tú me prometiste es amarme siempre ¡Ay, amiga, la Sara! Tú me juraste ese amor eterno ¿Por qué? ¡Alfano! ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? Amor sin corazón ¿Por qué? ¡Síga, Sara! ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? Amor sin corazón ¡Sí, amor! ¡No me prometas! ¡Dilo, hilo! ¡Ay, buena luna! ¡Cúmlelo! ¡Cúmlelo! ¡Al salir! ¡Al salir el sol! ¡El me ganó! ¡Al que se requinto así como llora mi corazón! ¡Así como sufre! ¡Y ahora dice! ¡Mueve tu cuerpo como tú quieras! ¡Mueve tu cuerpo suavecito! ¡Mueve tu cuerpo como tú quieras! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Así! ¡Y arriba, abajo, vueltita, muérdida! ¡Ságúle, ságúle! ¡Ságúle! ¡Y arriba, abajo, vueltita, muérdida! ¡Ságúle, ságúle! ¡Ságúlelo! ¡Ságúle, ságúle, ságúle! ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? Por su corazón Nada, nada dura para siempre Chicas, no se enamoren, no se enamoren, chicas Díselo, díselo El amor duele, ¿sí o no, Giovanni? Claro, por favor, cuando no falla, tú no sabes querer, Caíza Mueve tu cuerpo como tú quieras, mueve tu cuerpo suavecito Mueve tu cuerpo como tú quieras, coge, coge Y arriba, abajo, guantita, maldita, sacude, sacude, sacude Y arriba, abajo, guantita, maldita, sacude, sacude, sacude Lo ganamos las chicas No me prometiste desamarme siempre Tú me curaste ese amor eterno ¿Por qué? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amor sin corazón ¿Por qué? Sin hacer ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? Amor sin corazón ¿Y oye la mano? ¡Sí, sí! ¿Para qué te habré querido sin conocerte bien? Habiendo tantos chiquillos bonitos para escoger ¿Para qué te habré querido sin conocerte bien? Habiendo tantos chiquillos bonitos para escoger ¿Para qué? Dilo, 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 dilo ¿Para qué te quise tanto? ¿Qué pasó? Habiendo chicos a montones Díselo, díselo Más guapos Y Más hermosos Díselo Tenía que fijarme un pelado Y un mentiroso Y un arrastrado Y un interesado como tú Oye Si no hay dinero como progresa Díselo 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 Sí Oye Seguridad Sáquelo por favor Oye Seguridad Y es tu que la grisa Sí Eso Ahora Eso Sí ¿Dónde están las solteras Arriba en la mano? ¿Dónde están las cerveceras Levanten las cervezas? ¿Díselo? ¿Dónde están las solteritas Arriba en la mano? Yo quiero saber ¿Dónde están las chicas Solteritas como yo? Sí Sí Solteras arriba Solteras arriba Y arriba en las chicas Solteras como yo Eso ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde está las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde está las cervezas? Suavecito, 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 suavecito ¡Ay, qué río! Y la revelación del Perú ¡Vamos a la gente de Salud! ¡La gente hermosa de Coca y Alca, Zapaga! ¡Eso! ¡En el Chaco, Carretera, Lima! ¡Yo quiero saber! ¡Canti San Francisco! ¿Dónde están los chicos solteritos de esta noche? ¿Dónde están los chicos solteros? Arriba los chicos solteros Mira cómo toman los solteros Y no dicen nada ¿Dónde están los solteros? A ver qué están tomando ¡Arriba los seleceros! ¡Eso! ¡Y Olay va a producciones! ¡Comienza a producciones! ¡Y miren cómo ven la risa por dos! ¡Vale! ¡Ah! ¡Y así recibimos en el año 2024, Borrío! ¡Feliz! ¡Y le decimos adiós a los 2023! ¡Toma! ¡Dónde están los cerveceros! A ver La gente dirá que se ha tomado ¡Eso de champallosa! ¡Eso! ¡Y Olay va a dos! ¡Sí! 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 ¡Ay, nomás! ¡Ay, esa! ¡Dónde está la manchita más alegre! ¡Dónde están la gente cervecera! A ver Yo quería preguntar al fondo ¿Dónde están las solteras? Vamos a saber que han venido solteras por si acaso a ver Las solteras que están al fondo que no han traído a su marido que la han dejado en la casa ¡Uy, uy, uy! Y vamos a preguntar ¿Dónde están las mujeres que nunca se van a casar? ¡Oye! Los que no quieren saber nada del matrimonio Aquí estamos Así como que la dicen que no trabaja No lava No hace nada No plancha No cocina Nada, nada Es una ociosa Por lo menos no soy como tú Arrastrado ¡Díselo, díselo! Que cuando ve plata, chicas Él se va corriendo así Ah, pero cuando se le termina Ya va buscando otra, pues ¡Ay, amor! Por lo menos no soy como tú, oye Tú dices que las mujeres facturan Ya tú sabes, ya tú sabes Las mujeres facturamos Por eso no hacemos nada Porque como tú dices Según tú ¡Vamos, chicos! ¡Y esto es! Mixi, van a aventura ¡Vamos! ¡Levanten los bracitos arriba! ¿Cuántos han escuchado el tema Mixi, van a aventura? ¿Dónde están mis amigos tiktokeros como yo? ¿Dónde están mis amigos tiktokeros? ¡Levanten los bracitos arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Sí! ¡Llevando este bonito mensaje! ¡A los buenos amigos! ¡Y van a aventura, Marco Chapetón! ¡Vamos, Clarisa, la Ciso! ¡La estrella de Riquito! ¡Eso! ¡Ay! ¡Y seguimos recorriendo! ¡Cuarto de Perú! ¡Dónde está la tita gente de Carabajo, Arrachera, arriba, arriba! ¡Llora! ¡Eso! ¡Eso es gorita! ¡Eso es lo del mundo! ¡Errr! ¡Déjate a enchilzar, déjate a cantar, con tu graniza te vas a vacilar! ¡Déjate a enchilzar, déjate a cantar, con tu estrella te vas a vacilar! ¡Un, dos, la cuerda hacia arriba! ¡Un, dos, tres, la chela hacia arriba! ¡Un, dos, los cuerda hacia arriba! ¡Un, dos, tres, salud! 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 ¡Pero si no te he podido olvidar! ¡Perdóname, corazón! ¡Ni comí el botella de cerveza! ¡Si ando tomando y llorando es fuerte! ¡Borracha me volveré es fuerte! ¡Cionen! Perdón si no te he podido olvidar Ni comí el botellín de cerveza Siento tomarme y llorar no es por ti Borracha me volveré, es por ti Perdóname Perdóname si no te he podido olvidar Perdóname si te llamo Perdóname Dígate chizar, dígate cantar Con tu Clarisa te vas a vacinar Dígate chizar, dígate cantar Con tu estrella te vas a vacinar Un, dos, la palma se río Un, dos, tres, las chicas río Un, dos, la palma se río Un, dos, tres, salud Y dice Perdóname si te llamo Compréndeme si te busco Guardado y en un regla Y uno llora chicas Perdóname si te llamo ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué no me esperaste? Si no cuentes Debería odiar Sin embargo te está Debería odiar Sin embargo te está Perdón si no te he podido olvidar Ni con mil botellas de cerveza Ni con mil botellas de cerveza Ni con mil botellas de cerveza Si no tomas mi hora no es por Borracha me volveré, es por fin ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora Clarisa! ¡Ahora sí! ¡Y goza! ¡Díselo, díselo! ¡Ahora te veo! ¡¿Qué pasó?! ¡Mira cómo estás! ¡Mamorrito! Esa es laquito, acabado y con arrugas ¡Espera! ¡Eso! ¡Una miradita por aquí! ¡Una miradita por allá! ¡Una miradita por aquí! ¡Y ahora Clarisa! ¡Esa guantecita es la niñezza! ¡Y otra guantecita es a ella! ¡Esa guantecita es la niñezza! ¡Y otra guantecita es Perú! ¡Y ahora! Te veo y no creo y no puedo creer ¡Migosa! ¡Tu cuerpo ha cambiado y se está acabando! ¡Mira! ¡Esta flaquita! ¡Me veo en tus ojos que no me olvidaste! ¡Oye! ¡Tu labio a mis besos se te enseñan! ¡Y ahora lo mandamos, chicas! Esa idiota, esa idiota, por ella es que me abandonaste Esa idiota, esa sonsa, te trata como una basura No digo por celos, aunque se parecen En este mundo lo que se hace, se paga No digo por celos, aunque se parecen En este mundo lo que se hace, se paga El karma existe, si o no chicas El karma existe Ahora te veo acabado Ahora te veo sufriendo por mi amor, que pena me das Ahora por eso no sale de su casa, porque el viejo se lo lleva Una minatita por aquí Y una minatita por allá Y una minatita por aquí Y ahora todos Esa muandecita es la tiza Y una muandecita es ella Y otra muandecita es la tiza Y otra muandecita es Perú Y ahora estamos Dos, dos Te veo y no creo y no puedo creer Que se escuchen Tu cuerpo ha cambiado, estás acabado Yo en tus ojos que no me olvidaste Tu labio, mis besos han extrañado Esa idiota, esa idiota Te tratan como una basura ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? En este mundo lo que se hace se paga ¿Cuál de ella? ¡Sí, sí! Por buscar felicidad ¿Cuál mariposa se hace ruego? Ahora vive desechado Con tu aventura mal buscada Por buscar felicidad ¿Cuál mariposa se hace ruego? Ahora vive desechado Con tu aventura mal buscada Mira, ves, chicas, por aventurero se quedó chaparrito Chiquitito Y oe, párate pues Eso, así lo de bailar, arrodillado Oye Eso Así Y dónde están las que te más alegres Yo me pregunto, ¿dónde están las chicas más alegres? Eso pasito Ahí, 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 ahí Oye, gallito Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Clarisa La estrella de Riquito ¿Dónde están mis amigos de Huaraz? ¿Dónde están los ancallinos? Levántale unacitos, arriba Mis paisanos de Ancash ¡Logueracitos para vino! ¡Gracias! ¡Logueracitos para vino! ¡Ay, ay, ay! ¡Logueracitos para vino! ¡Logueracitos para vino! ¡A la gente nina de la baraza! ¡Riván y Chávez! Los chicos de la revelación del Perú ¡Ajá! El americano Abel Reyes Franklin Luis Benacho Kelvin Guamá Nuestro amigo Mira cómo se luce Ahora Ahora Crisio Ramírez Ahí, ahí, ahí Así, 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 así El popular de Eta Áñelo ¿Cómo se luce el hielo ahora? Esa picadita, esa picadita Esa picadita, esa picadita Pues oye Sí 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 Con la estrella de México, Raíza Narciso Gracias, gracias de todo corazón mamita por estar presente esta noche Agradezco de todo corazón a toda la familia que está presente para poder celebrar